Me pongo caliente, cuando fumo libero mi mente Y si bebo alcohol, la nota me sube Y me pongo como un loco de mente en las nubes Yo quiero contigo, probar, mucho tóxico pa' el cuerpo mi bebé Baby, amo estar bien loco, amo estar en nota Y más si es contigo, baby Amo estar bien loco, amo estar en nota Y más si es contigo, baby Me pongo caliente, cuando fumo libero de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!